Hoy te voy a contar la historia de esta mujer extraordinaria, quien fue una de las precursoras del feminismo y de las luchas sindicales en Puerto Rico, entre muchas otras cosas que hizo en su corta vida. Les voy a hablar de Luisa Capetillo. Ella nace en Arecibo, en la vía del Capitán Correa, el 28 de octubre de 1879. Muere bien chamanguita, bien jovencita. Muere en el 1922, prácticamente a los 43 años, en Río Piedras. Para que tengan una idea en términos del contexto histórico, ella nace 11 años luego de la fecha histórica del grito del Ares, que fue en septiembre 23 de 68. Así que ella nace 11 años luego del grito del Ares. Así que también en esa época las mujeres valían un soberano carajo. Estaban solamente dedicadas a parir muchachos, a lavar ropa, a hacer las quehaceres del hogar y más nada. Ellas no podían leer, no podían escribir, no podían ir a la escuela, no podían hacer absolutamente nada de eso. Y estaban totalmente sometidas al dominio del marido, al dominio machista de aquella época. E incluso los matrimonios eran arreglados entre familias o por promeniencia. Así que también tenían que aguantar el cuerno. Los hombres en aquella época tenían cuatro y cinco mujeres, tenían un montón de chillas. Y tú por ser la mujer o la esposa formal, pues tenías que aguantarte los cuernos. Así que tú te imaginas hoy en día, si pegas cuernos, a ti te mandan a matar. Bien duro. Pero para aquella época era algo parte de la sociedad. Así que en esa sociedad es que Luisa Capetillo nace. Su madre se llamaba Margarita Perón. Ella vino de Francia. Ella es de nacionalidad francesa. Y ella llega a Puerto Rico como institutriz. Y su padre, su padre se llamaba Luis Capetillo Rus, y llega también a Puerto Rico y se dedica a ser obrero de la construcción. Los Capetillos en Puerto Rico tenían dinero, era una familia adinerada, pero él se mantuvo como que logró file. Y prefirió entonces quedarse trabajando como obrero de la construcción. Así que básicamente eran pobres. Eran dos pelados. Así que en ese mundo, en esa casa, es que Luisa Capetillo nace. Sus papás, tanto su mamá como su papá, le leían mucho. Y le enseñaron a leer y escribir desde pequeñita. También su mamá hacía muchas tertulias en Arecibo, con gente influyente, gente que era letrado para aquella época. Y la nena siempre estaba con la mamá, porque iba abajo. Así que ella, ese tipo de ambiente, ella estuvo bien involucrada en ese tipo de ambiente desde chiquita. Ella también, aunque no tuvo una educación formal, ella sí fue a una escuela allá en Arecibo, y estudió, que si gramática, que si ortografía, que si matemática, teología, todas esas cosas que estaban en aquella época. Así que la nena se instruyó. La nena sabía leer y escribir, y un montón de cosas más. Así que ella sigue creciendo, llega a la adolescencia, y ella se enamora de este hijo de un marqués que se llamaba Manuel Ledesma. Ella tuvo dos hijos con él, Manuel Ledesma y Gregorio Ledesma. Los dos fueron los hijos de ella. Él reconoció a sus dos hijos, pero nunca se casó con ellos. Entonces, ella dice, para el carajo, yo tengo que levantar a mis hijos, y yo voy a echar para adelante, y las mujeres valen. Porque eso fue una cosa que le inculcó su mamá desde chiquita, de que las mujeres valían, de que las mujeres tenían derecho a hacer un montón de cosas. Entonces, ella se dedica, comienza a buscar trabajo en la industria de la aguja doméstica, y hacía paños, trajes, madres de esas. Y siempre tenía como que esta independencia de criterio, todo el tiempo, todo el tiempo independencia de criterio, porque eso era, como le dije, lo que su madre le transmitía. Así que, no consigue, no le daban los chavos para vivir, y entonces consigue un trabajo como lectora. Ella vendía periódicos, escribía para los periódicos de aquella época, y eso fue entre más o menos 1900 a 1910. Ella, tú le vayas a trepar en los caballos, iba a caballo a las haciendas, y hacía negocios con los obreros, hacía convenios, los negociaba. Así que, ella estaba bien, bien activa en la parte del sindicalismo en Puerto Rico, y se habla mucho en Puerto Rico del padre del sindicalismo en Puerto Rico, de la clase obrera, como Santiago Iglesias Pantín, y sí, es correcto, él fue muy, muy importante, y fue uno de los precursores para la lucha obrera en Puerto Rico. Pero de Luisa Capetillo no se habla mucho, y Luisa Capetillo estuvo mano a mano con Santiago Iglesias Pantín. Así que, fue una mujer de armas tomadas, fue muy, muy importante para la lucha sindical, para la lucha feminista, y además de su aportación en todo esto que les estoy diciendo, ella también produjo una obra escrita. Ella tiene cuatro obras escritas, una se llama Ensayos Libertarios, esa la publicó en el 1907, la otra se llama La Humanidad en el Futuro, fue en el 1910, la otra fue Influencias de las Ideas Modernas, en el 1916, y la última fue Mi Opinión sobre los Derechos, Responsabilidades y Deberes de la Mujer, y la tiró en el 1911. Así que, dejó obra, obra escrita, y fue muy, muy importante. Así que, ahora, nada más y nada menos, lo voy a dejar con Jesús Omar, al so known as, el boricuazo, el tipo que tiene a Puerto Rico, siempre con el corazón hinchado, tiene el patriotismo siempre en high, y siempre nos tiene pompeados, porque siempre está diciendo que nosotros, somos, valemos un montón, y que hemos hecho un montón de cosas buenas en Puerto Rico. Así es que, Boris, te dejo para que sigas la historia, para que le cuentes a esta gente, la historia fabulosa, Luisa Capetillo. Pues mira, te voy a leer con Luisa, de Luisa y con mucho gusto, me encanta Luisa demasiado, me encanta, porque Luisa era, como te digo, ella, lo que te voy a decir, ella no lo decía, pero, yo creo, que era su lema. Ok. Dime lo que tú dices, que yo no puedo hacer, para hacer exactamente lo contrario. Exactamente. Las mujeres no podían estudiar, estudiaba, la mujer no podía, dime qué no puedo hacer, para hacer exactamente lo contrario. Ella nunca se casó, no porque no tuviera pretendiente, tuvo mucho, porque no quería casarse, porque no me da las ganas, de seguir el patrón, que me estipularon, que me duele casarte, no quiero. Para parir muchachos, y criarlos, exactamente. Yo no te tengo que contar, todos los enfrentamientos, que ella tuvo que tener en su vida, porque no estamos hablando del 2018, estamos hablando que las mujeres, pensaban como los hombres, acuérdate que las criaban así, o sea, ellas mismas, ellas mismas le decían, no, 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 no te le enfrentes, o no, no, pero es que ella está con otra, deja, la tuya es la señora, pero no le digas nada. Eso es lo que es, porque en esta época, la mujer se lo come vivo. Exactamente. Pero ella, fue la famosa, porque fue la primera que usó pantalones, pero eso es bien significativo. Y literal, gente, es literal. Es literal. Es literal, lo que estamos diciendo. La gente dirá, pero es un big deal, ah, pero que un día se acaso, no, 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 era un big deal. Bueno, que la gente era un presa en Cuba, ¿verdad? Mira, ella, todas las mujeres usaban falda, hasta arrastradas, y yo, ¿por qué yo tengo que usar falda? Si yo no estoy cómoda, yo no puedo espatarrarme como hacen los hombres. Ella lo decía, cuando tú levantas una pierna en la silla y dejas la otra, eso una mujer no lo puede hacer, porque yo no puedo hacer eso. Entonces, las veces que salió a la calle se convertía en el centro de atracción, porque no pasaba desapercibida, porque para nosotros nadie diría, pero que hubiera, ¿y quién se fija en eso? Pues hoy, porque estás harto de ver a todas las mujeres en pantalones. No, en esa época ninguna. Y mucho menos atreverse a salir de la casa. Entonces, te vas a atrever en tu casa, pero en la calle, ibas a la calle, caminaba por San Juan, y yo me mando a escándalo. Ella tuvo también las relaciones estas en amor libre. Ella creía en el amor libre. Entonces, ella luchó mucho porque la mujer se educara. Porque ella decía algo muy sabio. Ella también era muy sabia. ¿Cómo quieren crear los hombres del futuro teniendo madres ignorantes? Hay que educar a las madres. Analízalos, ve la curación, escóngenmela. Esas niñas tienen que tener desde su hogar una maestra, que sea la madre, pero una mamá bruta. Porque eso es lo que decían. Tú no estudias, tú te quedas ahí, tú solamente aprendes para escribir leche y buscar eso en el supermercado. A mí me encanta ella. Ok, ella caminó en Pantano, la primera en Puerto Rico. Fue lectora, ¿te acuerdas? La lectora en las tabacalerías. Cuéntame eso. Eso es bien chévere. Tú estás contando tú. Mira, pues en la época de la fábrica de tabaco, Puerto Rico era un gran exportador de tabaco a nivel mundial, mucha calidad su soja. Pues llevaban a estas personas que leían, pues porque hacía más entretenido. Acuérdate que en época antes era radio. Después de las radios estudió bastante eso. Pero iba alguien a leer y le leía un libro, le leía un poesía. A ella le encantaba, porque era una forma de entretenerse. ¿Cómo se llama ella? El Capetillo, Luisa. Luisa iba a leerles. Obviamente, no te tengo que decir, las cositas que le leía. Porque a veces ella aprovechando, que era la que tenía que leer. Claro, esa tribuna. Tenía una tribuna. Es la que te estoy diciendo. Ella aprovechaba y metía su mensaje. Exacto. Porque nosotras no somos menos. Miren aquí, todas ustedes están trabajando y son las mujeres de la casa. Entonces empieza a... Tú lees que no veo dos o tres que hizo. ¿What? Oye, ¿verdad? Porque yo tengo que estar insompetida. Claro. Pero es la primera. Acuérdate que es bien... ¿Qué pasa? Cuando yo voy a Cuba, que hay un episodio interesantísimo, porque ya está caminando por Cuba y la arrestan por andar en pantalones. Pero antes de eso, es más interesante que empiezan a salir las noticias en los periódicos de la mujer descarada que está caminando por la vara en pantalones. ¿Tú te imaginas? Que eso sale en los periódicos. Eso tiene una idea de cuánto tabú había. Exacto. Del impacto que estaba causando por una mujer en pantalones. En que tú ves hoy en un periódico en Puerto Rico o en el mundo, a fulana la vieron con un pantalón y uno, ok, hello, chévere, me alegró mucho. Aquello era un escándalo porque acuérdate que ella está pulseando con la sociedad. Es que tú me dijiste que yo no puedo usarlo y por joder me lo voy a poner. Exacto. Es la arresta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo no te cuento lo que la maltrataron. De marimacha fue el piropo más lindo. Porque hay que ofender, acuérdate, ella es la distinta. Que por cierto, yo creo, ella tenía una, una, ella estaba muy, muy abierta sexualmente con sus parejas y lo demás. Pero lo hice a que petillo y la arrestan, la llevan. Y el juez le dice, así que usted es la persona que le gusta andar en pantalones. Entonces, ella le dice, sí, señor juez, es mucho más cómodo. Entonces, él le dice algo y ella le contesta, lo que pasa es que no solamente es más cómodo. ¿De qué hablan? Le dice, es que es más higiénico también. Entonces, el juez le dice, bueno, si fuera por higiénico, entonces deberíamos andar en el nube. Y a él le dice, no, si fuera por comodidad, mejor deberíamos andar en el nube. Y dice, sí, pero no es más higiénico, le dice ella. Ella le batió todo lo que él le dijo. Todo el tiempo estaba batiándole todo lo que le decía. No, y con... Con firmeza, con firmeza y con fundamento, claro. Que llegó un momento que el mismo juez le dijo, mire, 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 usted está suelta. Por eso. Váyase, váyase. Sí, pero él se ve como, ¿por qué me molestan para un caso tan... Cuando esta mujer estaba tan... Tan clara. Ahí te demuestra que ella parece que estaba esperándose hace mucho tiempo. Porque ella tenía un libretito allá. O sea, que venga a decirme y va a ponerle todo lo que él le decía. Era muy inteligente. Sí. Era muy conocedora y era puertorriqueña. Entonces, y muy orgullosa de ser. Entonces, ese tipo de mujeres que deberían conocerle a nuestros nenes desde el kinder. O sea, puede ser muy conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!